No se rindan, luchan por sus sueños, oyeron Hoy que no estás, esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas, por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como lloras El alma mía Adoní Yo veo el mar, se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir, veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos mis sufrimientos Más importante y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Estoy intentando construir mi nueva vida Sin tu amor Y avanzando tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Volumen 9 Romo Fe Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual No es tan difícil Saber que no te puedo besar No es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Mátame nunca papá Dios Oye esta que es linda Mira, mira, mira Y un psíquico me dijo Que hay un hombre que te tiene en sus brazos Que mi amor llegó tarde Que ese pulano temprano No me resigno, no acepto Me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas De hablarte, probarte Aunque sea un poquito No descansaré Hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama Sería tu amor Tu amor Sabroso Gustoso Si es triste Terminé una relación aquí Imagínate en China Que todos los chinos se parecen A cualquiera que tú mires Te va a acordar tu ex Ahí si es duro Cállate Me gusta madre y la jefa mía Juan Manuel, mi compadre For the king Feller lloró Magal, compré 07 Yo no me resigno, no acepto Me siento incompleto Y no te conquisto No me cesan las ganas De hablarte, probarte Aunque sea un poquito No descansaré Hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama Sería tu amor Tu amor Oye mami Es que tu amor me tiene Loco, 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 loco Oye Te he notado diferente Como si no me quisieras ya No eres igual que antes Te desconozco, es la verdad Y yo no quiero vivir así Mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres yo Por favor te voy a pedir Lo que están bebiendo Salud, salud, salud Que te vayas A donde no te pueda ver jamás Aunque muera De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mi Que algún día yo te voy a olvidar A donde Yo sé que pasará el tiempo Y muy difícil será para mi Comprender que ya no estás contigo Pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad A que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más Yo te pido por favor Oye, oye Que te vayas Que te vayas A donde no te pueda ver jamás Aunque muera De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mi Que algún día yo te voy a olvidar Que te vayas Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duermo Tiene un cuerpecito Tan bonito Tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino Tan divino Gran diseñador Quien te hizo Quien te hizo Y rompieron el patrón Cuando hicieron tu persona Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra Como tú ¿Cómo es? Bonita Coqueta Presente Y buena Bonita Bonita Coqueta Coqueta Presente Y buena En Romo Feo Machata Corta Vena Volumen 9 Quien está en la casa Quien Adonis Mira El matrimonio Es una relación Donde una persona Siempre tiene la razón Y el otro El marido El que entendió Entendió Cállate Adonis Tienes que ser Óyela Le gustan estos sonidos míos DJ Juni Fresita Sandy Mi compadre El Bravo Y puede tocar Dile a Pablo A la romana Que la oiga Esa lágrima que llega Y yo que juré No volverme a enamorar Retiro lo dicho No me gusta quedar mal Yo que había jurado No volverme a enamorar Retiro lo dicho Pues no quiero quedar mal Y rompieron el patrón Con que hicieron tu persona Y botaron el móvil Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita Buena moza Solo tiraron al mar Para que no hubiera otra Como tú Bonita Coqueta Decente Y buena Bonita Bonita Coqueta Coqueta Decente Decente Y buena Una de mis bachatas favoritas Ahora mismo Oye, oye, oye Dios El cielo se me ha ido De la vida Pues no te quedan Más razones Para amarme El lado izquierdo De mi cama Está vacío Y al otro lado Tu foto Insiste en hablarme Adonis Me dices que en las noches Sientes frío Que lo peor de todo Es que aún duermes conmigo Que te da miedo Que me siga acostumbrando Maldita sea Así estoy acostumbrado No te preocupes Por mí Yo voy a estar bien Te puedes marchar Te agradezco el tiempo Que estuviste aquí Te juro que nunca Te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas Para caminar Y llegar a un mundo Donde yo no esté O por si algún día Quieres regresar Dice Mientras te alejas Más me siento Y tu retrato Me duele en las manos Mientras te pierdo Más te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento Mientras te pierdo Más te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien Aunque sé bien Sin ti No soy feliz No te preocupes Por mí Aunque sé bien Sin ti No soy feliz Mientras te pierdo Más te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento Mientras te alejas Más te siento Y tu retrato Me duele en las manos Mientras te pierdo Más te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento Uy En el viento Tú sabes que está en la casa ¿Verdad? A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tú nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos Y en mí Buscabas el placer De un rato Por eso Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno De pedir perdón Se agotaron Mis argumentos No tengo No tengo más opción Que desprenderme De tu cuerpo Y del aroma Que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos De ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo Al querer volver Se agotaron Mis energías No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo Muy normal Y un error Tal vez Fue tu pretexto Perfecto Para separarte De mí Adonir A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tú nunca Me quisiste A lo mejor Buscabas Un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos Y en mí Buscabas El placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Quiero revivir La pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente Como nos abrazábamos Como me acariciabas La cara lenta Y así Agonir Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias Las extraen Y en tu cárcel Vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes Que yo soy de ti No lo pienses Dulce amor Que estoy harto De sufrir Mira que te necesito Y ya te pensé En morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú Vida mía La que quiero No es ella En verdad Me he dado cuenta Que tú vales Más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor Ven sacame De esta cárcel De esta cárcel De dolor O la que quiero El que está bebiendo ¡Salud! 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 And me know what you're 9 eliminate 12 por favor 30 And me know she You6 Sobre to Butuzara Ella se enterará Don't shoot Sore de Bahamas Aquella llamadita A las 5 de Mañana Taste your throne Once again A las 5 de Mañana yo pensando aquí duro que tú vayas a la iglesia y que el pastor diga dale un abrazo y la bendición al que te queda al lado y cuando tú te voltees sea tu ex tú te imaginas el señor reprenda al diablo Adonis Rodar juntos por la hierba caminar bajo la lluvia montar juntos a caballo que verdamos la cordura como hacíamos ayer aquellas mañanitas de amor no lo pienses dulce amor que estoy mal que voy a sufrir mi lo que te necesito y hasta lo pienso de morir quítame ya este castillo no soporto este tormento yo no me olvido de ti te llevo en mi pensamiento que eres tu vida la que quiero más a ella de verdad me he dado cuenta tu bar es más belleza revivamos la locura tan divina del amor me sacame de esta cárcel de esta cárcel con sentimiento ahí en mi no te preocupes baby a la esta bachata en mi chino se fron switch to girl to honestada ella se te verá don't you tell us a la bahamas aquí la llamadita a las 5 de la mañana teach your feet once again a las 5 de la mañana tú sabes muy bien que mucho yo te amé como a nadie he querido en este mundo dada hasta mi vida por ti porque eres de la dueña de mi corazón y más no supiste valorar esa fuente de cariño que sentí por ti tú te fuiste y pude comprender que no vale la pena llorar si no valoraste mi amor pero no hay mal que por bien no venga voy a borrarte de mi corazón pero no hay mal que por bien no venga voy a borrarte de mi corazón te deseo que seas feliz y que encuentres mucho amor para que no tengas ya que acordarte de mi te deseo que seas feliz y que encuentres mucho amor para que no tengas ya que acordarte de mi para que desear tus besos y tus labios no querer porque soñar un amor que no existe en ti porque fiar la esperanza en algo que ya ha muerto si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris sí, sí, sí ¡ay! sembré semillas de amor en tomar de esta niña la pide con ilusión rodeándola de cari y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito pero recibí dolor porque nacieron espinos sí, sí quise cultivar un amor y me he quedado solo creo que siempre es tierra mala no supe ser más pero veo que siempre mi Dios me lo enseñó todo entonces eres tierra mala porque no nació en ti el amor que yo soñé nunca floreció en ti el amor que yo soñé nunca floreció en ti el amor y muy solo me quedé ay vamos a beber con responsabilidad sin derramar una sola gota hoy para bachar de ejecutir robofeo agoní dale su sal llorando me dejaste aquella noche cuando abandonaste nuestro hogar nunca llegué a pensar que sufriría que tanto sufriría por mi mujer ahora solo quedan los recuerdos todo en la casa sea que la doy igual esperando quizá el pronto regreso y continuar de nuevo nuestro amor que tanto nos juramos muchas veces mi amor y así es la vida cuando tú quieres o te quieres cuando tú amas no te aman y así es la vida tú te entregas por respiro y es difícil escuchar ya no te quiero qué pena qué pena mañón pablo pablo jumo salud atención vecino más luego continúan los sufrimientos y no encuentras camino que escoger pensando en la persona que tú quieres y que contigo ya no va a volver y así es la vida y ahí se hay llanto tú no comestas o no duermes pensando cómo va a seguir viviendo porque tú has perdido tu querer y así es la vida y así es la vida cuando tú quieres no te quieren cuando tú amas no te aman y así es la vida tú te entregas por entero y es difícil escuchar ya no te quiero y qué pena perdona si te hago llorar perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos me enamoré me enamoré me enamoré perdona si te causo dolor perdona si te digo adiós cómo decirle que te amo cómo decirle que te amo si me han preguntado me dije que no me dije que no soy honesto con ella y contigo a ella la quiero y a ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferres ya no te aferres ya no te aferres agoní aún imposible ya no te hagas ni me hagas más daño ya no ya no suave 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 yo sé que tú me subestimas y no me consideras capaz de ser el amor de tu vida por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti e implorarte que me escuches un momento y ahora estoy enfrente de tu casa gritando como un loco a cielo abierto te amo que lo sepa todo el mundo que mi vida sin tu amor es un infierno yo por tu amor limpio el cocino lavo los platos te traigo flores ropa y zapatos yo por tu amor sacudo el palo tiendo la cama te hago el café por las mañanas te doy un masajito al despertar para que empiece el día con deseos de amar sabroso bebiendo bebiendo así mira mira se acabó nuestro amor llegó a su fin desde hoy se acabó se acabó como me duele decirlo se acabó y solo tu eres culpable porque yo a ti nunca te falle nuestro amor tan sincero y bonito jamás pensé que algún día terminara nuestro amor se espumó para siempre porque tu así lo deseabas y como llora mi alma como llora mi alma por tus mentiras y engaños y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor y como llora mi alma por tus mentiras y engaños prometiste amor eterno para siempre y nada se cumplió como llora mi alma como llora mi alma aunque sea lo último que yo haga en mi vida a ti te olvidaré en romo feo eh bachata corta vena volumen 9 detrás de cada mujer enojada existe un hombre que no sabe lo que hizo cállate Adolio Nuestro amor tan sincero y bonito jamás pensé que algún día terminara nuestro amor se espuma para siempre porque tu así lo deseabas Adolio y como llora mi alma como llora mi alma por tus mentiras y engaños y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor y como llora mi alma y como llora mi alma como llora mi alma por tus mentiras y engaños mentiras y engaños prometiste amor eterno para siempre y nada se cumplió y dame el veneno que quiero morir por la mujer que quiero y quiero acabar ya con mi vida si es que ya no tengo su consuelo y dame el veneno que fue que ayer la vi con su nuevo amor ella brindaba también se reía porque estaba sufriendo su traición ella no sabe que yo soy capaz y de matar a alguien por su carácter no quitarle la vida puede ser para así poder morir en paz y dame veneno dame veneno ay dame veneno dame veneno porque no puedo seguir sufriendo si por la mujer que quiero yo necesito su cariño no puedo vivir sin su calor su piel estaría mi vida y muerte estaría mejor dame veneno dame veneno ay dame veneno dame veneno dame veneno porque no puedo seguir sufriendo si por la mujer que quiero y también es locura por tu amor que no puedo seguir esta situación dame veneno dame veneno que quiero morir que no puedo vivir sin su calor y cantinero apura por favor que no puedo seguir esta situación dame veneno que quiero morir que no puedo vivir yo sin su amor suave suave bachata corta vena volumen 9 al amanecer un frío intenso mi cuerpo sintió entonces busque mi cuerpo en mano y esta bajo adiós Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué, hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche se asustará el rey por mal, es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va, ¿qué será de ti? A veces pienso que un día volverás, porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás, ¿qué será de mí? Si cada noche se asustará el rey por mal, es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va, ¿qué será de ti? A veces pienso que un día volverás, porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Quién es Adonis? ¡Cállate Adonis! Sueño con tu voz, que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión, está en la puerta pendiente de ti Y mis besos son, dos mares muertos de tanto sufrir Porque como yo, un largo paso sin verlo de mí Que será de mí, si cada noche se asustará el rey por mal, es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va, es el de ti A veces pienso que un día volverás, porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás, ¿qué será de mí? Si cada noche se asustará el rey por mal, es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va, es el de ti A veces pienso que un día volverás, porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás Fijionada ahí Fue el bachata con Tabena Volumen 9 Gracias por el apoyo Daba Feli, el llorón Magali 07 con Prepa Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de hacer Y de mis labios solo sal Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, marmita Que tu amor Ya lo perdí, que es ajeno No me apena No me apena Tengo el pecho hecho una piedra Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Y la culpa tú la tienes Por todas Porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida Ni medio porque te fuiste Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y es por culpa de tu amor Y de eso tú eres culpable Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que sé Mucho mamá Mucho mamá Mucho mamá Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre Dile a ese hombre que tú tienes Que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una noche a ti Esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Qué buena está Yo la quiero para mí Qué buena está Para mí solo la quiero Qué buena está Yo la quiero para mí Qué buena está Qué buena está Papito produce He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera Dices que no puede ser Y tú con tu larga espera Dices que no puede ser Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Mira cómo yo te quiero Y mira cómo tú me vas Yo te quiero Y mira cómo tú me vas Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Te voy a dejar Aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Pena es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Mándame mi amor Si tú eres confort Si a ti yo te lo dicto ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Oye, te chingue Me estoy quedando solo Ya sé que tú te fuiste No me había enamorado ¿Cómo me siento ahora? No importa que grite Que digan lo que quieran Si no vuelvo a mi lado Si no vuelvo a mi lado Me moriré de amor Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no vuelvo a mi lado No puedo hacer feliz Dice el coro Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor Ah, sí Me moriré de amor Me moriré de amor Aún recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina Me moriré de amor Mando El trovador, el trovador Un chiste trovador ahí Para ser nuevo El que sabe, sabe Y quien se la sabe Es el conde Es el conde Tu cacique, Raúl y Una vaina pa' que lluve con el conde de San Francisco Esa noche voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Y un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Será inolvidable Románticamente Yo te haré tan feliz que nunca podré olvidar Yo te haré el amor Quiero desnudarte Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Yo te arrasarán Mi viaje Con el hong ya Con el hong de San Francisco No hay forma Y yo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mis Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Todo ese poder Tengo el alma pura No guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida en cada beso que doy Será que la vida no guardo para ti No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño Oye Se soltó Teodoro El Conde con otro palo Me duele el alma en cada beso que doy Me duele el alma por esa ingrata Con él Es que mi mami no me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno Aquí no se puede gritar pero No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Que yo lloraría por ti Que yo lloraría por ti hasta llenar un río Que era un imbécil, un tondo De rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Que superó uno a mí Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Era un imbécil, un tonto Reguillezando de ti Que estaba encadenado y mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te superó uno a mí Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrador de amor Con un volcán de compasión Con un volcán de compasión Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te superó uno a mí Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Es el conde de San Francisco Sentimiento Esto es lo que se llama Una bachata de novela De Luis Vargas Para el mundo Píqueme Me duele el corazón De sufrir tanto Me duele el corazón Porque se fue No puedo resistir Creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón Me la recuerda La mesa del rincón Que sola está Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor ¿Dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Que duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Lo que se llama Una bachata de novela Una bachata fina Luis Vargas Sin aceite Piquele, piquele Ahora va a sonar La única guitarra Que tiene los ojos azules La americana Suena a guitarra mía Solo ahí Para ti que no me creía No te asustes no Que soy yo Que solo yo me siento En este mundo Que solo yo estoy Sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena Me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor ¿Dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conforme Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón La esquina Oiga como suena mi guitarra Sentimiento guitarra El papá de los éxitos El conde de San Francisco Ay si Martín Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches Y en las noches Me le vi a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enseñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez No te vaya a resistir No te vaya a resistir Enseñame usted Soy tu camarón Llévene a su apartamento y dígame que debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra, enséñeme Cuando la vi, usted me matizó, mi corazón partitó Qué linda emoción, mi cuerpo tembló Loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Contar el cuerpo de una mujer por primera vez Maestra, enséñeme usted Desnuda, sé que yo la quiero ver Por primera vez Que siga el conde Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado, mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú Que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Tú no tienes su fecha de vencimiento Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, dime, dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado, mi amor Ahora no me preguntes Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú Que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti El que sabe, sabe Y quien se la sabe es el conde Zacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Que hoy me gustas más ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Soy el hombre de tu vida Con el Conde de San Francisco No hay forma Que siga el Conde Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la hoquita Y yo me muero más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la hoquita Hasta aquí Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Óyela Es al alma que llega Un besito en la hoquita Un besito en la hoquita Tú bien sabes mi amor Lo mejor Lo mejor que te he querido Y en mi vida No existe nadie más Solo tú Y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor para dos Nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia lo mata Pero mortifica La envidia lo mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la hoquita Y yo me muero más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la hoquita Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Yo no muero de envidia Yo no soy celoso Yo no muero de envidia No me mortifico No maltrato mi vida Pensando que otro Me la puede quitar Yo soy un macho de hombre Y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos Que la hacen feliz Cariño y amor Y eso no me falta a mí Cariño y amor Y eso no me falta a mí No, no, no Que no, que no Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata El papá de los éxitos El conde de San Francisco Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta Lo que a mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pases tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña Niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Te ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? José Moreno Soy yo Soy yo Resiguiendo la madre Venir Si, bueno Nos vemos... ¿Por qué no me entiendes? 2 1 Música Sí, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro mañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que pase el tiempo Mi futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Semillas de humos azules No me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 Una vaina pa' que lluve Con el conde de San Francisco Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado A quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Sé que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mis noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado A quererte a pesar de que sois El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que he cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay, Dios Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Es el Conde de San Francisco Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te ponen Y que te ponen loca El inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 9-11 Y el 9-11 De tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te ponen loca El inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 9-11 De tu emergencia Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te ponen loca Y el inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 9-11 De tu emergencia Carlos Aquino Dile a Franco Y la antigua Que se soltó Teodoro Una vaina Pa' que lluve Con el conde De San Francisco No sé Para qué Seguir viviendo más Vivir No podré En tanta soledad Tanto Que yo he sufrido Por mi morena Y no me quiere Es que No se das cuenta Que si sus huesos Mi amor se muere Por más Que yo he tratado Yo no comprendo A las mujeres Llevo una pena En el alma Que conmigo Está acabando Por culpa Por culpa De las mujeres Que poco a poco Me están matando Cuanto Pasamos Los hombres Por culpa De las mujeres Es que Ellas creen Que uno es tonto Cuando ven Que uno La quiere Se soltó Teodoro Ya mi pobre Corazón No soporta Otra amargura Esta mujer Me tortura Sin ninguna Compasión Me Dejó Llorar Mis penas Me quedo Porque me duele Yo voy a morir Queriendo Una que a mí No me quiere Música Llevo una pena En el alma Ya conmigo Está acabando Por culpa De las mujeres Que poco a poco Me están matando Cuando pasamos Los hombres Por culpa De las mujeres Es que Ellas creen Que uno Es tonto Cuando ven Que uno La quiere El que sabe Sabe Y quien se la sabe Es el conde ¿Aquí? En los martines Tu camarón Acaba de una vez Con esta historia Apúntame Y solo porque Tú Me cambiaste Por unas monedas Y solo porque Tú No sufriste Soportar Mi pobreza Y solo porque Tú Te vendiste Por unas monedas Y solo porque Tú No sufriste Soportar Mi pobreza Oh, 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 oh Pensando lo mejor, ¿por qué morir? Realmente, ¿cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no sufriste soportar mi pobreza La corriente me tiene miedo Con el Conde de San Francisco No hay forma Soy yo, mami Luis Vargas El rey supremo, mami No te confundas, chichi Pícale, pícale, pícale El mundo va a escuchar una bachata de novela Suena rubia La guitarra nace Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en Batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado Es capaz de todo De todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza Americana Pachata de guerra, compadre Pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tu me pagas con amor y algo más Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tu me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tu me dices delante tu viejo Tomé sentinto señor Tomé sentinto señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive allá en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Bueno La voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras Que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas De mi corazón Y que digan por ahí Que estoy loco me importa Loco soy un loco El papá de los éxitos, el conde de San Francisco Que difícil es tener, a medio tiempo un amor de locura pasión Viven juntos tú y yo el amanecer Quiero poder caminar, lejos de la oscuridad Con locura y pasión, viven juntos tú y yo el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una esfera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Amándote, haciéndote el amor 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 Amándote clara, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Música Qué difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Un minuto se vuelve y me espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Tentaré mi completa alegría Sin pensar que ya este no llego de ti Amándote haciéndote el amor Amándote haciéndote el amor Amándote haciéndote el amor Amándote haciéndote el amor Que siga el conde Música A esa mujer la quiero, por esa mujer yo me muero A veces me pregunto por qué, la vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo tenerla, no sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias, su linda forma de caminar Ay amor Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver conmigo Música Yo que te he sido un hombre tan bueno Ten compasión de mí por favor Regresa niña pronto a casa Poco a poco muero de amor Los niños me preguntan por ti Y a veces no sé niña pronto a casa Y a veces no sé ni qué decir Le he dicho que te ha ido de viaje Y este trato volvería para ser feliz Ay amor No quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresa conmigo otra vez Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver Una vaina pa' que lluve con el conde de San Francisco Música Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos, por lejos que yo esté Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí estoy sufriendo Aquí estoy sufriendo Por no marcharme Por no dejarte 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 sola Ya me despediré Con miedo Con miedo Con miedo de perderte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ay mi amor, siempre te voy a recordar No importa la distancia Y el príncipe otra vez Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor, consólame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Ay, 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 ay Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte sola Por no marcharme sin ti Por no dejarte sola Yo no voy a negar Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero El conde con otro paro Yo no voy a negar que me gusta Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo El tumbadrido de nuevo Es Miguel de la Mar Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda Un amargo recuerdo De aquella noche Cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso que ella sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso que ella sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tal cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver El Conde de San Francisco En tu radio A mí Que esté el Mayim otra vez Si fracasó mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme No Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella Todo se lo di Si Ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay qué grande En la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami Yo no tengo culpa No Mi corazón Fue que se enamoró Esa mujer A él le gustó Si Ay mamá Qué grande Es enamorarse Así Si Ay caramba Sabiendo que Ella no me quiere A mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida Así Si Ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mi Quítate tú Me enamoré Y me enamoré Y bachatú, y bachatú, pa' ti Ay, pero que susto Esa negra mía suena lindo Está corrido No, 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 no Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay, mi madre Qué grande es enamorarse así Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Sí, sí, ay, mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Enamoré, enamoré Enamoré, enamoré Y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo Yo diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Y desde hoy te declaro la guerra sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa ¡Y yo! Oscar Saray Oscar Saray Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apreciaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu amor Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás lo que sientes Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y misiles de rosas Venceré y verás lo que sientes Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Oye, se soltó Teodoro El que sabe, sabe Y quien se la sabe es el conde Tú, cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería al otro día Y ya va, ven, mi corazón Y ya va, ven, mi dulce amor Mami, no me maltrate Si tú sabías Que no volvía al otro día Porque mentiste, corazón Porque mentiste, dulce amor Vuelve, no seas malita Que tu casita se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese, quien me acarice Quien me apriete Vuelve, mami, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa, mami Ven, que te espero Vuelve, mami, con tu papá Regresa, chula, con tu papá Vuelve, que no resisto Vuelve, mami, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Se soltó, teodoro Vuelve, mami, con tu papá Vuelve, no seas malita Vuelve, morena, con tu papá 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 Regresa, chula, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Vuelve, mi mami, con tu papá Regresa pronto con tu papá Con tu papá Sentimiento, guitarra Una vaina pa' que llueve Con el conde de San Francisco El sentimiento de un hombre Que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levántame la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Y atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener amor Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores Sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Y de un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento, guitarra Llora por mí Americana Llora mi dolor Y ahora qué voy a hacer Si este dolor Consume mi alma Hice todo lo que pude Para detenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer No entiendo por qué La vida te ofrece Es la cosa Es cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste Estando yo contigo Pregunto el motivo De tanta crueldad Tú sembraste la maldad En mi camino Y ahora es el destino Pa' tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga Que eres sin valor No eres la misma O tal vez mejor Pero es que ya Yo no quiero Sinceramente No puedo El primero Fue primero Y de segundo No quiero Pero es que ya Yo no quiero Prefiero serte sincero El primero Fue primero Y de segundo No quiero Compréndeme Por favor Que tú mataste Mi amor El conde Con otro palo Yo sé Que soy yo Soy el hombre Soy el hombre De tu vida El hombre Que soñabas Tenerte Desde que tú Eres niña Y a quien Y a quien Y a quien Has sabido Esperar Con tu cara De inocente Queriendo Disimular Lo que te dice La gente Logrando Disimular Lo que te dice La gente Hay de mí Que soy un hombre Que soy un hombre Amado Que me gusta El trago Me gustan Las mujeres Y tú no le haces Y tú no le haces caso Mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre Te amaré Por siempre Te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre Siempre te llevo En mi mente Solo sé Que te amo Solo sé Que te amo Yo de veras El hombre De tu vida Con más Amor La guitarra Que llega Siempre De tu vida Yo soy el hombre Que te gusta Yo soy tu número estándar De ayer Y de hoy Y quizás De mañana Ya ves Que soy tu querer Siempre te llevo En mi mente Por eso No debes Llevarte Mi amor De lo que dice La gente Por eso No debes Oír No, no, no Todo lo que dice La gente Hay de mí Que soy un hombre Amado Que me gustan Tragos Me gustan Las mujeres Pero no le haces Caso Mi amor Que es que no le haces Caso Ay Dios Por siempre Por siempre Te amaré Por siempre Te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre Siempre te llevo En mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo El papá de los éxitos El conde de San Francisco El conde de San Francisco Cada vez que yo te veo Quiero decirte Mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Que mi melodía se acaba Música 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 Y siga La guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa Música Música No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra, tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama, tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras y es que no ves Que mi melodía se acaba, los músicos están tocando Pero yo no oigo nada y es que no ves Que mi melodía se acaba El programa del Conte Transmitiendo desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos El programa del Conte El Conte de San Francisco